¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Es el tiempo de Enric Stein! Hoy presentamos... ¡Curiosidades al Peleonero! ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! Yo soy Enric y esto es Enric Stein Y en el día de hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes y emblemáticos del anime Akudama Drive Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal Y que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel DIOS Del Peleonero O de las peleas, o del combate, o de los Akudama, como tú quieras, en fin Debemos hablar de este gran, gran, pero gran personaje Ahora sí, vamos a iniciar El Peleonero Fue uno de los Akudama en la lista de los más buscados Su amor por pelear y encontrar la cosa más desafiante con la que pelear Le valió una sentencia de prisión de aproximadamente 348 años En los cuales, literalmente, la mayoría están dentro de esa sentencia Por destrozar robots, lugares y algunas cosas así Además de que también que está por esa sentencia por haber acabado con varios luchadores profesionales de varias ligas Como quien dice, de boxeo, de karate y de toda esa mamada Él quería probar su fuerza y bueno, ya saben en qué terminó En fin, la cosa es que está bien buscado este hombre El Peleonero Era un individuo de piel oscura con rastas de color granate hasta los hombros Se puso verde militar en su abrigo de cuello alto, pantalones cargos oscuros y botas negras Su abrigo siempre estaba abierto y con el torso desnudo debajo Tenía varios adornos en su persona Incluidos dos collares de cuentas diferentes y varias carpetas en sus rastas Una de ellas con una cara de calavera Lleva una pedilla recortada y delineadores de ojos oscuros y maliciosos Aunque yo diría que eso más bien son sus tipos de ojo y así O sea, no mames, simplemente el tipo es guapo y ya está Cielos, que macizo En fin, el Peleonero fue puro y sencillo desde el inicio Creía que el poder lo era todo Y no tenía reparos en perder la vida siempre que pudiera luchar contra enemigos fuertes y poderosos Como Goku Goku Bueno, no exactamente, pero tú me entiendes Como tal, a menudo fue criticado por los otros personajes a sus espaldas por ser simplón, supuestamente, o algo tonto A menudo golpeaba a la gente con el puño como muestra de camadería Esto lo hace bastantes veces con el matón, o el Kevin, o el Brian, como tú le quieras llamar El Peleonero tenía una fuerza sobrehumana que excedía a la mayoría de las personas con su fuerza Podía arrojar gente al techo con su brazo, destruir robots policías con facilidad, saltar grandes distancias Y arrancar un sazo de cemento de estructuras gigantes parecidas a un Toril El Peleonero también ha demostrado ser bastante resistente al dolor Y el mejor ejemplo es como todavía podía luchar después de ser atravesado por el pecho Por la espalda de energía del maestro de la división de ejecución Vaya, que chicos tan rudos O no se seguía vivo No obstante en el episodio número 7 El matón, o el Brian, o el Kevin para los Fries En fin, confirma que había fallecido por su pelea contra el verdugo O el ejecutor de la división maestra Es aquí donde deberías dejar tus ex Es aquí donde deberías dejar tus ex Su comida favorita era la carne Como el mensajero y el degollador A pesar de ser tan grande Podía moverse a buena velocidad Y se adaptaba bastante bien al combate No importaba el oponente Él lo superaría Incluso cuando su oponente fuera más fuerte que él O más veloz que él O ambas Y con más experiencia o técnica A él no le importaba esa mamada Él superaba eso con su pasión Como dirían los mexicanos Echándole huevo Miren el tamaño de esos huevos En fin, tenía el don de no rendirse Así como el asta Pero un poquito más allá Por ello a pesar de haber quedado en casi todas las peleas Con el ejecutor o verdugo en mala posición Quedando él como el perdedor en varias ocasiones Esto no le hizo rendirse Y ya en su último combate lo alcanzó Y por último lo superó a costa de su vida El peleonero es un personaje muy apasionado Que si bien no tuvo mucho tiempo en pantalla Fue el suficiente para ganarse el respeto de muchos Y su admiración Y el cocoro de varias fans Yo lo sé En fin El peleonero a pesar de todo Era bien inocente Le creyó rápidamente al matón Lo de ser más buscado que él Además de formar una amistad bastante fuerte con él Esto se cae no más tarde Que el matón tomara valor tras su muerte Para intentar acabar con el aprendiz del ejecutor maestro Literal la vio y dijo Aaaaaaah Perra Aunque al final nada más le clavó un piche en el ojo Pero bueno casi casi no En fin El peleonero era la figura que daba confianza a todos Debido a su gran poder físico E incluso Esto incluso lo alabó la doctora Él superó la prueba para entrar al Shinkansen A punta de músculo Papá A punta de músculo O sea A punta de fuerza bruta mano O sea Este hombre no pensó con su cerebro No dijo Esto hay que calcularlo bien Hay que ver cómo podemos entrar No mamá Madre Madre Este hombre agarró Y toma puño por aquí Jalo esto por acá Lo lanzo por allá Listo ya podemos pasar Nos largamos de esta madre En fin El peleonero El peleonero El peleonero Y unos cuantos muros Pero bueno Lo de los muros no tanto importa La fecha del nacimiento del peleonero Es el 29 de noviembre Lo cual haría que su signo zodiacal sea sagitario Él tiene 35 años de edad Y si aún no estuviera vivo O lo lleváramos al plano actual de nuestra realidad Ella tendría 36 años de edad En el momento que se graba este video Están siendo Este es 2020 Y así Tú me entiendes Estamos en diciembre Su altura era de 2 metros Bueno Canto Por eso se veía tan grande No A pesar de que él llegó ya El desgollador mide 1.85 Y debería de ser bastante alto Al lado de este No parece tan alto Cierto Otra cosa importante Es que si él se quitara la ropa E intentara ponérselo al mensajero O al desgollador A estos nunca le debería quedar bien Literalmente les quedaría muy pero muy grande En fin Su tipo de sangre es A B Su Seiyuu es Shunsuke Takeuchi O la persona que le da la voz Como tal en japonés Shunsuke Takeuchi El cual Dio la voz en Nambaka Ayamato Godai En Gringa Los Fantasy And Ash Le dio la voz a Michiki En Haikyuu Le dio la voz a Kyotani Kentaro En Kanata no Mastra Le dio la voz a Satu Walker Mientras que en Konbinikarechi Le dio la voz a Makoto Sakamoto En fin Si el video te gustó Le voy a regalarme tu poderosísimo like con poder del combate O de los Akudamas O de la pelea O del pelionero Como tú quieras Comparte este video Eso me ayuda bastante Y suscríbete Y suscríbete a este canal Si aún no le estás Pícale también al botón de la campanita Para que si yo te avise cada vez que hay un video nuevo De tu waifu Host Bandos Preferidos Y tampoco te olvides de comentar allá abajo Que te agradaba de este personaje con quien lo shippeabas Y todas esas mamadas que al rato nos leemos No olvides seguirme en las redes sociales Todas esas cosas están allá abajo en la descripción Y ahora sí Yo soy Enrex Y no olvides que nos veremos la próxima vez Dale like La próxima vez que decías La próxima vez que decías Abrir el portal de internet y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Y pronto llegará el video del hacker Y de la doctora Y de otros más Pero bueno yo solamente aviso Tú tienes que estar pendiente Lo más probable es que el primero que llegue sea el del matón Ahí te la suelto En fin Hasta otra Sayonara my friends